Planetario, Universidad de Santiago de Chile. Recomendaciones de prevención a nuestras visitas. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestras instalaciones. Para el normal desarrollo de este evento, agradeceremos no fumar el interior del salón y en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Agradecemos no ingerir alimentos ni bebidas y no sacar fotografías con flash. Cualquier elemento que emita luz debe ser apagado. Ante el caso poco probable de que ocurra una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Respeta las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Sigue las instrucciones indicadas por el personal del planetario presentes en el lugar. En caso de evacuar, camínes a las salidas de emergencia. Use las escaleras apoyándose en sus pasamanos y diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. Planetario. Les desea a cada uno de ustedes una visita grata y segura. Disfruten la función.